ok entonces en la clase 27 vimos el tema del espíritu empezamos el tema del espíritu y crecimiento cristiano ya vimos como el espíritu santo está en medio de todas las cosas que un cristiano pasa por etapas digamos en el cristianismo vimos que era la esperanza por ejemplo también vimos la seguridad de la salvación como uno se siente que es salvo y como puede afirmarse correctamente eso y ahorita estamos en medio lo que es el tema o el subtema de la santificación que cuál era el significado de la santificación que era la y vimos que no hay como una diferencia en que es el santificación por el espíritu y santificación en cristo digamos principalmente creo que voy a decirle luego aquí un poco que es un error frecuente presentar la vida cristiana con un proceso de dos etapas en que el comienzo que la justificación se relaciona con cristo y la y la continuación continuación que la santificación con el espíritu porque en realidad la santificación es obra de cristo tanto como la justificación y esto se puede ver en efesios 5 25 también el espíritu santo es como el que da digamos estos es el que produce frutos digamos de esa santificación vimos también como la esencia de la santificación que es en sí la unión con cristo y eso vamos a ver más adelante y vamos y vimos una perspectiva futura de santificación ahora vamos a responder algunas preguntas sobre la santificación entonces la primera pregunta sería si es una crisis o un proceso dice que si la santificación ocurre gradualmente o como una experiencia crítica definida ya sea llámese una segunda bendición bautismo una llenura un amor perfecto un limpio corazón una plena seguridad o lo que fuera la unión con cristo por medio del espíritu y la vida cristiana como la apropiación de lo que ya tenemos por medio de esa unión apoyan una interpretación progresiva de la santificación esto tiene confirmación en otras afirmaciones del nuevo testamento y vamos a verlas cada una dice voy a saltar los versículos ahí los pueden ver pero voy a leerlos cada día muero donde donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de jesús se va renovando somos transformados a su semejanza con más y más gloria creceremos hasta ser en todo como aquel antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo a la maldad ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva la santidad así que esto no debe excluir las crisis en la experiencia es evidente que dios ha tratado periódicamente con su pueblo de esa manera a lo largo de los siglos el espíritu es libre y soberano a veces hará que nos demos cuenta el cabal de la importancia de nuestra unión con cristo de una manera crítica que afecte significativamente nuestra experiencia cristiana posterior al interpretar tales crisis vale la pena tener en cuenta cuatro puntos el primer punto sería que la experiencia de crisis puede ser la rectificación de la resistencia específica a la voluntad de dios para usar una analogía médica nuestro estado puede requerir una cirugía radical más que un tratamiento menos drástico aquí lo que en otras palabras quiere decir es que hay unas personas tan resistentes en esta cuestión que es sólo una cuestión crítica del espíritu hará que digamos pueda ir por un mejor camino o incluso ser salvo verdad dos se nos puede dar una experiencia para prepararnos para una gran prueba de fe en el futuro tres puede ser relacionada con un nuevo campo del ministerio cristiano una nueva responsabilidad este último una bendición especial con relación a un servicio particular se relaciona con la santificación sólo de manera secundaria más de un guía cristiano ha tenido que aprender por amargas experiencias personales que la dotación especial del espíritu para un ministerio público no lo absuelve de la disciplina de la vida cristiana diaria y por último dios no deja necesariamente de lado nuestra personalidad natural en su obra de santificación el redentor es también el creador algunos cristianos por su mismo temperamento será más propensos que otros a experimentar crisis en su santificación el gran peligro es suponer que tales experiencias son para todos los cristianos o para algunos cristianos que conocemos la enseñanza bíblica básica es más bien que los hijos de dios crecen en santidad por medio del continuo y diario ministerio del espíritu que nos permite vivir cada vez más en la realidad de nuestra unión con cristo en su muerte resurrección y ascensión la segura la segunda pregunta sería que si es una lucha o descanso están llamados los cristianos a luchar para adecuarse a los valores morales expresados en la escritura o estamos llamados básicamente una actitud de fe en cristo o lo que ha hecho o lo que él ha hecho y lo que él perdón y lo que él ha hecho o sea un descansar en cristo como medio de santificación el nuevo testamento incorpora ambos elementos el descansar en cristo como nuestra santificación tiene apoyo en versículos que nos estimulan a dirigirnos a él en fe a redirnos a él y a permanecer en él y están todos esos versículos que no los vamos a ver pero pueden ya en más adelante en la transmisión o en la grabación ya editada lo pueden verificar aliado a esto las escrituras manifiestan la necesidad de ser activos en la tarea de la santificación haciendo morir la vieja naturaleza con sus deseos y vistiendo la nueva naturaleza en cristo y están todos esos versículos las exhortaciones a la a la santificación no nunca se limitan a vagos llamados a someter a someternos al señor o a la total sumisión a la dirección del espíritu describen más bien el en detalle el modelo de la vida santa y nos instan a hacer serios esfuerzos para adecuarnos a este el nuevo testamento también subraya nuestra batalla espiritual contra los poderes del mal ciertamente ciertamente que debemos estar firmes como dice efesios 6 14 en cristo y su victoria sobre diablo pero también tenemos que vestirnos de toda la madura de dios y empuñar la espada del espíritu es decir la santificación es descansar en cristo en cristo en fe y también luchar para conformar conformarnos a su imagen y la creo que es la última pregunta sería que si es completa o parcial algunos afirman haber llegado a un estado en que ya no cometen pecados e insisten en que es posible para todos los cristianos si miran continuamente en que es posible para todos los cristianos si miran continuamente a cristo aparte de la dificultad de encuadrar esas afirmaciones con la clara enseñanza de primera de juan 1 8 y el versículo 10 los de hecho podemos verlo este es rápido vamos a ver primero juan bueno la reina valeria dice si decimos que no tenemos pecado nos digamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y en el 10 dice si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros entonces los defensores de tal plantamiento demuestran cuando se examinan bien que definen el pecado en un sentido algo limitado deliberada desobediencia a la voluntad de dios que esto es como algo lo definen de como una deliberada desobediencia a la voluntad de dios o algo así las escrituras sin embargo son las que deben definir el pecado y ellas relacionan el pecado tanto con pensamientos y actitudes como con palabras y obras tanto con deberes omitidos como con faltas cometidas entonces el no tener pecado en términos bíblicos significa bueno ya vimos que hay muchas cosas que pueden definir el pecado y también el no tener pecado significa amar a dios y a todo ser humano en cada momento consciente con todo el corazón la amante la voluntad y con todas las fuerzas es decir completa identidad de carácter en cristo o con cristo más bien en estos términos bíblicos la impecabilidad la impecabilidad es obviamente imposible si lo dije bien impecabilidad es obviamente imposible en realidad incluso aquellos que se ajustan más evidentemente a cristo en su carácter manifiestan un sentido de indignidad y debilidad personal y están todos esos versículos este estado no es solo no no solo es no bíblico sino que también es imposible también puede llegar llevarte al orgullo y perturbar y desviar la fe de otros entonces vamos a ver ahora la la terminología la terminología de la santificación mucho de lo que se discute acerca de la santificación gira en torno a las interpretaciones dadas a una o dos ideas clave la primera ella es el término ser llenos del espíritu esta expresión tiene su base bíblica en efesios 5 18 donde todos los cristianos están llamados a ser llenos del espíritu y en pasajes de hechos donde los cristianos se describen como llenos del espíritu santo entonces tanto de sus versículos de hecho llenar es claramente una metáfora y lleva funda y lleva fundamentalmente al error si se insiste en tomarla literalmente como si los objetos humanos del ministerio del espíritu se redujeran a receptáculos impersonales y el bendito espíritu mismo a una sustancia espiritual alguien lleno de júbilo simplemente significa una persona cuyo aspecto más evidente es el buen humor y la alegría no se requiere que el júbilo llegue a cierto nivel junto con ciertos acompañantes específicos como así como guerrero rodar en el suelo verdad antes de que podamos aplicar la frase sencillamente significa que el júbilo es la característica dominante de la misma manera ser llenos del espíritu implica que el espíritu es la influencia dominante en nuestra conducta es una experiencia crítica de una vez para siempre esto se resuelve por el factor obvio de que en hechos se escribe a las mismas personas como llenas del espíritu en varias ocasiones y pueden ver los versículos que antes vimos de hechos así que de acuerdo con eso el verso en efesios 5 18 indica una actitud continua o sea sigan siendo llenos del espíritu santo y no dice tengan una experiencia crítica del espíritu así que la luz de esta enseñanza bíblica ser llenos del espíritu significa poner bajo la influencia del señor que es el espíritu de tal manera y en tal grado que que él se convierta en una realidad dominante en nuestra vida permitiéndonos en ciertas ocasiones actuar en formas que demuestren particularmente su presencia y en forma más general vivir de manera que dios sea glorificado en nosotros como dice efesios 5 19 en adelante es una condición una condición que todos los cristianos deberían buscar continuamente está más que decir que como el espíritu que llena al creyente es el mismo que el espíritu santo cuya obra hemos puesto antes las señales de su llenado plenitud serán nuestras semejantes a con cristo y esto tiene relación con la clase que vimos pasada los otros términos es el bautismo en o con el espíritu santo esta frase ha causado bastante debate en el siglo 20 porque los cristianos de las principales líneas pentecostales frecuentemente la usan para referirse a una segunda experiencia del espíritu que sigue la conversión y va acompañada de el hablar de en lenguas en los últimos tiempos el movimiento carismático ha traído el debate del primer plano así que la forma del verbal de bautizar en o con espíritu santo aparece varias veces en la biblia seis de ellas se refieren al contraste que hace juan el bautista entre su ministerio preparatorio al batizar al batizar perdón al bautizar con o en agua y el ministerio mesiánico venidero de jesús al bautizar con el espíritu santo y están en sus versículos también aparece cuando paulo expone la unidad esencial de la experiencia del espíritu en todo el pueblo de dios todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo entonces un estudio de estas citas y de toda la idea del nuevo testamento sobre el bautismo arroja la conclusión de que el bautismo en el espíritu se refiere a un aspecto de la iniciación cristiana en otras palabras en las escrituras el bautismo en el espíritu pertenece a ese complejo de ideas que se refieren a los comienzos cristianos entonces eso puede ser el arrepentimiento y la fe la justificación la conversión la regeneración el bautismo por agua la unión con cristo la adopción en la familia de dios así que destaca lo que implica la regeneración la entrada en el reino mesiánico prometido por medio de la inmersión de la vida del espíritu santo el cual es la vida del reino el bautismo en el espíritu entonces es una de las formas en que el nuevo testamento habla de llegar a ser cristiano en consecuencia todo verdadero creyente en cristo ha sido bautizado en el espíritu de la misma manera que ha sido regenerado unido con cristo justificado delante de dios y etcétera usar la frase para una experiencia posterior del poder y la bendición del espíritu por más asombrosa que sea estrictamente más allá va más allá del uso bíblico y por lo tanto bien puede resultar a la larga contraproducente y engañosa así que qué diremos entonces de las experiencias posteriores del espíritu si no la podemos llamar bautismo en el espíritu entonces se han sugerido varias posibilidades u opciones la primera opción sería negar la validez de tales experiencias aunque los peligros de experiencias falsas y desfiguraciones realmente existen esta línea no es muy recomendable particularmente donde hay evidencias de una realidad y efectividad espiritual como resultado de tales experiencias la segunda opción sería seguir la línea pentecostal tradicional de llamar a esas experiencias bautismo en el espíritu a pesar de su desviación del uso nuevo testamentario esta opción se ve complicada por el hecho de que hay aquellos cuya experiencia de iniciación fue tan inadecuada que la experiencia siguiente tiene todas las características de una conversión real de un bautismo en el espíritu sin embargo donde ha habido realmente una genuina experiencia del espíritu en un momento previo que haya sido claramente principio de la vida cristiana es antivílico y por ende poco provechoso denominar bautismo en el espíritu a cualquier experiencia posterior por eso recalco siempre posterior y la tercera opción sería ver la experiencia posterior como la comprensión experimental en un grado nuevo y más profundo de lo que les fue dado es sencillamente en la conversión por medio de este enfoque se interpreta la experiencia como como que el espíritu por medio del cual fuimos bautizados en la regeneración viene sobre nosotros en un derramamiento más pleno o sea más completo incluso fundamentalmente nuevo de su vida esta experiencia no es un bautismo en el espíritu sin una comprensión posterior de su realidad esta experiencia posterior no debe ser interpretada rígidamente como se ve claramente por las dificultades que surgen al tratar de ubicar las experiencias del espíritu en hechos en un marco demasiado estrecho así que en cuanto a la terminología correcta para las experiencias posteriores la idea de plenitud del espíritu es mucho más recomendable que el concepto del bautismo en el espíritu pueden ver los versículos de hechos anteriormente así que en el periodo no testamentario este término bíblico abarcaba una considerable variedad de venidas del espíritu sobre los discípulos cristianos en momentos posteriores a su iniciación en la nueva era por medio del poder regenerador del espíritu así que no debemos permitir sin embargo que las vacilaciones referentes a cierta terminología de una segunda bendición nos empobrezca espiritualmente debemos decir lo más posible sí lo más posible de la plenitud y el poder del bendito espíritu de dios que nuestro padre se complazca en darnos y ahí están los versículos luego el aspecto colectivo de la obra del espíritu santo fundamentalmente aquí es fundamental aquí nuevamente el espíritu que llena y da poder es el mismo espíritu que nos pone a cristo y en consecuencia a todo su cuerpo las experiencias y los ministerios del espíritu nunca son para la gratificación egoísta del individuo son más bien para el bien y el crecimiento de la iglesia y de la iglesia y en definitiva para la gloria de cristo por medio de su pueblo y están todos esos versículos entonces ya terminando ya el tema de la santificación ahora vamos por el tema de la perseverancia si nos es permitido a nosotros creer y así se nos aplica eficazmente la obra de cristo podemos luego perder nuestra salvación esto también ha suscitado bastante discusión y debate entonces antes de empezar voy a primero a partir lo que el libro dice y luego más adelante voy a dar mis comentarios sobre eso recuerda que este libro está más enfocado a la doctrina reformada pero va a sorprender lo que dice este autor que por alguna razón el doctor Craig lo recomendó entonces continuamos con esto dice que la idea de que una vez recibida no se puede perder la salvación se conoce como la perseverancia de los santos ha sido sostenida firmemente en la teología reformada y en un claro apoyo en las escrituras para ella Cristo dijo y vamos a ver todos esos versículos Cristo dijo a sus discípulos nunca perecerán ni nadie por arrebatármelas de la mano Pablo afirma a los que llamó también justificó ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando Pedro asegura a sus lectores que Dios los protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos así que esta es la última inferencia de la verdad ya señalada que la salvación es una obra de la gracia soberana de Dios si nuestro acercamiento a Dios fue obra suya en vez de nuestra el que sigamos con él también es obra suya la perseverancia también está claramente implícita en otras doctrinas ya consideradas la perseverancia también está claramente implícita en otras doctrinas ya consideradas si hemos sido incorporados a Cristo en toda su obra salvadora entonces también compartiremos su triunfo venidero Pablo usa precisamente este argumento como hemos muerto en Cristo inevitablemente seremos y cito manifestados con él en gloria la perseverancia también es su colorado de la elección ya que nuestra pertenencia a Dios desde la eternidad implica que somos suyos para siempre la justificación también implica la seguridad de ser declarados justos en el juicio final y ahí están los versículos un hilo de la enseñanza bíblica parece abrir la puerta para la posibilidad de que aquellos que una vez creyeron con el tiempo puedan perderse la carta a los hebreos advierte a los cristianos contra la falsa presunción y las terribles consecuencias de renunciar a su fe en Cristo están esos versículos como también lo hace Jesús mismo tales advertencias y la doctrina de las perseverancias no son irreconcilables las escrituras afirman claramente que todos los que son atraídos a Cristo y llegan a creer a él son eternamente librados del pecado y su condenación pero nunca presenta esto como motivo de negligencia moral las personas verdaderamente renacidas del Espíritu Santo darán evidencia de ello luchando por vivir una vida santa aun cuando el logro sea penosamente lento como lo dejan en claro abundantemente las biografías bíblicas cualquiera que vuelve decididamente al pecado y continúa en esta apostasía hasta el final de sus días entonces las almas sensibles requieren seguridad en ese sentido el cristiano ciertamente no está libre del pecado en realidad la misma ansiedad con que una persona busque en su vida señales de renovación moral es en sí misma una evidencia de su regeneración además las reincidencias son un hecho real aunque lamentablemente de la vida cristiana hay verdaderos cristianos que a veces andan muy descarriados sin embargo nunca pierden completamente su conciencia espiritual e incluso en su reincidencia retienen cierto grado de deseo de volver al Señor los apóstatas que demuestran que nunca fueron verdaderos discípulos pierden toda preocupación moral y espiritual y rechazan incluso la idea de que la muerte de Cristo elimina el pecado eso se puede ver en Hebreos 10 26 29 entonces los pasajes que se citan como prueba de que un verdadero cristiano puede perderse se refieren ya sea a casos donde no había una fe genuina una genuina fe inicial o si señalamente son advertencias de la seriedad moral de la vida cristiana sin embargo es importante mantener el equilibrio de las escrituras la salvación cristiana incluye la liberación de la ira venidera los cristianos pueden tener la seguridad de que serán preservados para el reino eterno de Dios no por lo que son capaces en sí mismos sino porque están en las manos del soberano Dios de gracia que les ha traído vida desde la tumba y los sostiene ahora frente a los ataques del mundo la carne y el diablo y se puede fiar en que Él continuará este ministerio de gracia por toda la eternidad entonces esto es lo que dice el libro de la perseverancia de los santos ¿qué es lo que pienso yo? bueno creo que esta es la explicación reformada más intermedia o como casi que la más que quiere reconciliar las dos partes porque ya vimos ahí por un lado tenemos muchos versículos que tratan de promesas que Dios nos va a guardar que Dios nos va a perfeccionar la fe que una vez recibimos el Espíritu que nada nos va a separar de su amor hay promesas de vida eterna que estaremos con Él siempre pero por otro lado están las advertencias de la apostasía de un montón de apóstoles tratando de que la gente no se pierda entonces ¿qué hacemos con estas dos? entonces los que ya vieron el post en Facebook yo trato de reconciliar eso de una manera simple haciendo dos preguntas diferentes la primera pregunta sería ¿es posible perder a salvación? y eso y las respuestas cortas sería sí de lo contrario para nada servirían las advertencias de la Biblia como vimos antes esta es una pregunta modal que en sí trata de la posibilidad de algo a suceder es posible por ejemplo que te roben si caminas solo en la noche sin embargo no necesariamente te van a robar y la segunda pregunta entonces es ¿el creyente perderá la salvación? pues no de lo contrario todas las promesas bíblicas y las que vimos también de la vida eterna no tendrían sentido esto es una pregunta de facto que trata sobre la certeza de lo que sucede ah mira me confundí antes ¿es posible perder a salvación? es una pregunta modal que trata de la posibilidad o sea que si es posible algo si el creyente perderá la salvación es esa pregunta de facto para saber la certeza de lo que sucederá en el futuro por ejemplo alguien que es doctor sabe que si tomas cloro a grandes proporciones si a grandes porciones sin intervención médica morirás entonces para mí esas preguntas siempre son clave a la hora de contestar la pregunta sobre la perseverancia de los santos y creo que es la manera más amistosa de reconciliar por ejemplo de la visión reformada y quizás la pentecostal por ejemplo que es la que la mayoría que cree que la salvación se pierde por horas entonces de alguna manera la biblia cree que hay la posibilidad de posibilidad de perder la salvación sin embargo sí porque si no todas estas advertencias serían superfluas verdad no servirían para nada serían inútiles entonces porque el espíritu santo pondría advertencias de algo que no va a suceder verdad pero si es posible que sucedan entonces estas advertencias servirían para algo para qué servirían entonces pues al creyente realmente nacido de nuevo usaría estas advertencias de la apostasía y las tomaría en serio y por medio de ellas sería el medio de gracia que Dios los hace perseverar en la fe entonces esta es como la visión molinista que diría que Dios por medio de su conocimiento medio o sea ya que Dios sabe cuáles son las acciones de cada persona en este mundo y cualquier mundo posible haría un mundo donde el medio de gracia que haría perseverar a las personas o los creyentes realmente nacidos de nuevo serían las advertencias de la apostasía y por medio este sería el medio bueno y este sería el medio perdón por la redundancia este sería entonces el medio por el cual estos creyentes nacidos de nuevo perseverarían en la fe entonces sería como la perspectiva molinista bueno más adelante hago preguntas y si tienen preguntas sobre eso se las respondo o si tienen comentarios y ya para terminar vamos al tema de los medios y el fin el Espíritu Santo y la palabra de Dios para concluir esta exposición sobre el Espíritu y el crecimiento cristiano volvemos a observar su inspiración e iluminación de las escrituras están en todos esos versículos el lazo entre el Espíritu y la palabra es una de las claves para entender todo su ministerio en la iglesia al guiar inspirar santificar y edificar al pueblo de Dios su principal instrumento es la Biblia segundo Timoteo 316 en adelante y a la inversa cualquier pretensión de la presencia dirección bendición del Espíritu que deje de lado la palabra o minimice su autoridad es claramente ajena al Espíritu que guió y dio poder a Jesús y a los apóstoles y por lo tanto extraña toda fe verdadera que honra a Dios y el segundo sería el Espíritu Santo y el fin varios pasajes del Antiguo Testamento asocian el ministerio del Espíritu Santo con la nueva era y no me refiero a la nueva era a esa cuestión rara sino como al futuro de Dios y de su reina el ministerio actual del Espíritu entre el pueblo de Dios es la evidencia clara de que la nueva era del reino ya ha enrumpido en historia de la humanidad por medio del Espíritu prevemos las realidades que regirán cuando la nueva era se manifieste plenamente Pablo usa dos términos para expresar esta dimensión futura del ministerio del Espíritu por ejemplo el Espíritu es el apartheid que son las primicias en el Antiguo Testamento esto era un sacrificio que ofrecía al Señor para demostrar el agradecimiento del pueblo a Dios por la cosecha Pablo usa el término para referirse a sus primeros convertidos en determinado lugar también se emplea para el Cristo resucitado o sea las primicias de la gran cosecha venidera de la resurrección de los muertos o sea que Cristo resucitado es como la primera primicia de la resurrección que un futuro va a haber para todos los demás digamos su uso con relación al Espíritu tiene un cercano paralelo con este último pasaje en el Espíritu Santo experimentamos los poderes del siglo veniero somos aquellos a quienes nos ha llegado el fin de los tiempos y luego el segundo término el Espíritu es también el arrabón una palabra común en el mundo de los negocios del primer siglo cuando se establecía un contrato o se completaba una transacción se pagaba un arrabón o sea una garantía que aseguraba el pago total que seguiría nuestra actual experiencia del Espíritu es la primera cuota y la garantía de la vida futura de gloria en el griego moderno arrabón significa ahora un anillo de compromiso la marca de una relación a la que se ha entrado que promete una unión más completa en el futuro con eso ya terminamos el tema de la santificación vamos a ver los versículos luego está lo demás la segunda parte para los que hacen un devocional con cuestionarios que hay algo para que puedan responder obviamente ustedes no los que están en vivo sino los que ven el video ya editado 6, 7 y 8 y luego la bibliografía o lecturas que pueden abordar más en esto prácticamente todos son reformados segunda parte y tercera parte bueno mi pregunta es y bueno tú tú mismo has dicho en clases anteriores que tú solamente estás citando lo del libro pero qué es la conclusión que sacas tú o sea por tus propias conclusiones por tus propias creencias y por tus propias creencias doctrinales qué es lo que puedes concluir tú de eso a partir del libro o de lo que yo creo no a partir de lo de lo de lo que tú crees pues eran las dos preguntas o sea ya las dos preguntas ya era como mi porción el Cervantus leyer quiere pasar alguien lo rechazó pobrecito bueno lo que yo creo es eran las dos preguntas creo que hay una manera de reconciliar porque normalmente los reformados se inclinan más a que no es posible para nada perder la salvación pero de alguna manera no sé si vieron en el libro que que sí sí es válido ahí ahí lo pasé sí es como válido la apostasía de todo eso entonces creo que lo que hace el libro es hacer preguntas incorrectas pero llegando como a la misma conclusión que yo porque el libro parece que no es posible mientras pero de alguna manera tienen en cuenta la la ¿cómo se llama? las las advertencias de las apostasías y todo eso entonces lo que yo creo es que ¿qué le pasa a este compa? ya entonces lo que yo creo es que es posible perder la salvación si embargo un creyente realmente nacido de nuevo no la perderá entonces estas son dos preguntas diferentes es posible perder la salvación y un sí y si un creyente nacido de nuevo perderá la salvación entonces creo que las dos la primera es un no y la segunda es un sí la primera es un sí y la segunda es un no perdón si es posible perder la salvación la segunda es que no la perderá ah sí la pregunta era esta de hecho aquí la tengo anotada espera ¿quieres el cheque? esta bueno no importa una pregunta seria sobre lo que incluso con el nombre lo que dice Paco todo lo que dice el libro ¿tú concuerdas? ¿o por qué no haces ciertos comentarios en ciertas cosas que crees que no está tan bíblicamente exacto? ¿o crees que todo el libro es bíblicamente exacto? bueno si es con respeto a este tema sí creo que lo único que no estoy de acuerdo al libro porque voy a ponerlo de nuevo aquí o voy a leerlo de nuevo aquí es la la pregunta inicial sobre la perseverancia que dice podemos luego perder la salvación y luego él continúa diciendo que para ello está la perseverancia y los santos donde dice que no se puede perder la salvación en esa parte en esa parte si yo creo que no la pregunta inicial no es correcta entonces para ello doy estas dos preguntas que creo que son mejores que que creo que reconcilian o creo que son más adecuadas a la enseñanza del libro porque el libro afirma que no se puede bueno afirma que un creyente nacido de nuevo no perderá la salvación sin embargo toman en cuenta que hay como se llama advertencias de la apostasía que son importantes y que no son superfluas que o sea que no son inútiles y al final se fue este entonces sí o sea el estoy de acuerdo con el contenido del libro del autor pero no estoy hay otra pregunta un poquito más no vi todo el directo obviamente porque estaba trabajando en algo de dormir es algo muy importante pero vi que mencionaste algo sobre el bautismo no sé si este bautismo del espíritu intrínseca pero el bautismo necesariamente tiene que ser ya sabes agarrarte la cabeza y meterte adentro del agua y ese acto va a ser lo que te va a hacer hacer de nuevo exactamente eso o esto es un símbolo o si es este acto el cual el acto en sí va a traer sobre ti algún tipo de acto milagroso de Dios o algo así no 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 tiene nada que ver con el tema compa lo que estábamos viendo es lo que era el bautismo del espíritu porque muchos prestecostales afirman esto y si hay partes de la biblia donde hablan de esto la cosa es que ellos afirman que es un es un evento posterior al al ya el genuino repetimiento y el primer caminar de un cristiano la cosa que es es la cuestión de que el libro no dice que no es correcto que un evento posterior no se puede denominarse como un bautizo del espíritu si no sería más bien el primero ah bueno entonces ahora estoy relacionado con lo que si vi en el directo bueno de la clase hay un pasaje en primera de Corintios no me acuerdo que pase es primera de Corintios creo que es 1531 ah si es este mira el texto dice yo muero cada día esto es tan cierto hermanos y hermanas como que me glorio de vosotros un gloriarme que hago en Cristo Jesús nuestro Señor bueno la parte de yo muero cada día eso significa que cada pecado te quita la salvación al decir que cada día pecas es una hay una pregunta de muchas gracias no no simplemente de hecho aquí lo tengo apuntado digamos que es más bien vamos a leerlo completo es primera de Corintios 1531 lo tengo aquí porque si me lo hice a mí se me olvidó porque no se refiere a la muerte pecaminosa me parece 31 si entonces entonces el contexto habla de bueno que que hay gente que está bautizando a los muertos que entonces Pablo dice que son muertos que no no resucitan entonces él dice que más bien yo yo soy uno quien quien que cada día muero y resucito entonces lo que se está refiriendo más aquí es al proceso de santificación porque incluso el libro toma este versículo como una prueba progresiva de la santificación que cada día muera me imagino que es la muerte sí del pecado bueno de la carne del yo vuelve a ver otra pregunta y de la salvación no sé ok voy a preguntar una tontería mejor no otra pregunta que tenía era sobre que si la salvación que tenemos los cristianos la pueden o sea la salvación se deriva de ciertos actos que hacemos cristianos de forma cristiana pero esta salvación la pueden recibir personas que no son cristianas o que no han escuchado jamás de Jesús como sé que los católicos creen que una persona no cristiana se puede salvar eso es posible vívitamente entonces la pregunta es que cómo pueden salvarse a alguien que no por ejemplo modernamente no cree no porque o sea yo si la veo seria porque qué pasa con los del antiguo testamento o sea las personas que van antes de la cuestión de Cristo bueno no entiendo por qué lo dije de ese pero contestando la pregunta yo creo que si hay una forma de salvarse sin creer en Cristo pues como dice creo que la cuestión de Hebreos que que la fe de Abraham en Dios se le tomó por justicia obviamente eso no quiere decir que que los beneficios de la cruz o los beneficios de la muerte de Cristo no son diferentes a la salvación de Abraham no más bien lo que esta cuestión hizo todos estos beneficios se le se le pusieron a por ejemplo a todas estas personas que fueron salvos en el antiguo testamento o antes de la muerte de Cristo creo que si es interesante la pregunta de hecho hasta el Craig tiene una extensión en eso ok muchas gracias yo me voy a retirar muchas gracias Rabo Paco te amo mucho este es medio rarito bueno hay alguna variante así de de cadinismo compatible con el molinismo por así decirlo se llama concordismo creo algo así se llama es de un de hecho un teólogo español vamos a ver yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta de Lele a ver en la clase tocaste el tema de el llenado del Espíritu Santo y que debemos entenderlo como la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros y me gusta mucho esa palabra de es dejarse influir dejarse influenciar por el Espíritu Santo mi pregunta es ¿cómo tú explicas esa influencia del Espíritu Santo sobre nosotros si al menos los que estamos aquí no sé algunos pero al menos yo tú Dani Paco bueno no sé Paco qué posición tenga sobre eso pero nosotros no podemos ver el Espíritu Santo no lo podemos escuchar no tenemos ese tipo de experiencias por ejemplo nosotros podemos dejarnos influir por una persona por lo que dice por lo que estamos escuchando de él o por lo que vemos vemos una persona que se dice tal y tal entonces ahí está esta influencia sobre nosotros pero en el caso del Espíritu Santo no hay esa experiencia entonces no lo escuchamos no lo vemos y difícilmente no lo sentimos claro aquí va a haber quienes van a decir no pero es que sí lo sentimos pero yo digo que en realidad no lo sentimos porque es es debatible eso ¿cómo entonces explicas esa influencia del Espíritu Santo? ¿cómo nosotros nos podemos dejar influir por el Espíritu Santo si no tenemos ese tipo de experiencia ese tipo de influencia con nosotros experimentamos en la vida diaria? bueno yo creo que la prueba para mí de hecho estoy de acuerdo con Clay Jones que la prueba más veraz de una influencia del Espíritu Santo como usted dice es nuestra forma de de tener de arrepentirse de un pecado por ejemplo normalmente Clay Jones dice que cuando hacemos cosas buenas en cierto sentido tienen detrás de ellos un sentido egoísta por ejemplo quizás los bohistas que quieren alcanzar digamos como un bien una forma de actuar moralmente bien tiene ese interés egoísta de querer salvarse de sí mismo y eso por ejemplo en cuestiones malas que por ejemplo una pareja de esposos que no que por alguna razón evitan no ¿cómo se llama? dale vuelta es que no me acuerdo cómo se dice en español neutral solo se hace en tico bueno de engañarle ya por alguna razón no quieren engañarle pero en cierto sentido lo hacen por por algo egoísta primero porque no quieren sentirse solo después y que la pareja se vayan o que por ejemplo tener una buena relación en pareja hace que se vean bien al público o que no quieren que lo descubran o no quieren meterse en la cárcel o no quiere pagar por ejemplo el esposo un cierto pago por el divorcio o algo así sin embargo un creyente cuando se 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 le relaciona con el pecado cosa que nunca lo va a saber que un no creyente o alguien que no es nacido nuevo es esa cuestión de de querer dejar el pecado y podemos ver eso cuando Pablo no sé el versículo cuando Pablo dice que quiere dejar el pecado pero aún así no lo hace o sea incluso cuando fallamos tenemos esta cuestión de querer seguir evitando el pecado y cuando uno se refiere cuál es la intención detrás de querer dejar el pecado bueno creo que la razón más pura o la razón más genuina de eso aparte de que es influenciado por el Espíritu Santo y la Biblia dice que que los bienes espirituales solo puede dar lo de ellos él esa es esta cuestión por el bien de Dios o sea dejar de pecar por el simplemente hecho del bien de Dios y en sí este bien es un bien moral objetivo y no es una cuestión que consiste en sí misma sin embargo creo que hay personas que que cuando cometen pecado se sienten mal por porque cree que por hacer eso ya no está la la salvación en sí pero cuando uno hace esa introspección de de hacer el no pecar por el bien de Dios creo que es y uno creo que es algo interno verdad si te refieres a una evidencia externa creo que no hay sino es como la interna verdad que que es hacer no pecar por simplemente hecho del bien de Dios entonces esa sería como la prueba más definitiva aunque no podemos ver el Espíritu Santo creo que ese deseo de no pecar a pesar de que fallamos y seguimos fallando creo que solo el Espíritu Santo lo puede dar y no es algo meramente humano vale 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 si se está relacionando un poquito con lo que habíamos comentado en la clase anterior si está bien si 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 porque a lo mejor digo Paco Kili como ha tenido experiencias paranormales así muy físicas bueno a lo mejor para él no es su caso verdad pero para nosotros o como el de Craig que me ha mencionado que él tampoco tiene esas experiencias del Espíritu Santo pero si si está bien me parece bien la respuesta de hecho de hecho es precisamente algo que quería comentar que precisamente la evidencia del Espíritu se da tanto bueno Rabo dijo que se daba internamente pero no yo creo que se pueden dar para ciertas personas de forma externa y para otros de forma interna para unos se dan con experiencias paranormales como como bien mencionó Kuda y para otros se puede dar de forma simplemente intelectual de formas intelectuales como en el caso de Craig imagínense alguien que formó toda su carrera profesional como Craig basándose simplemente en querer buscar la verdad de Dios pues yo creo que eso precisamente fue es una muestra de que lo está yendo el Espíritu Santo ¿no? y como se manifiesta eso se manifiesta en el caso de él de forma intelectual hay otros que se les manifiesta por ejemplo en mi caso ¿no? con experiencias digamos paranormales que solamente debido a ellas fue que yo llegué a creer de lo contrario no hubiera sido posible y yo creo que esa es la evidencia ¿no? que da el Espíritu Santo porque yo creo que son experiencias individuales ahora tampoco estoy diciendo que sea una regla ¿no? porque hay muchos que igual tienen ciertas experiencias por pura emoción ¿no? o igual son simplemente personas que basan sus creencias en que han estudiado mucho ¿no? o sea como digo no es una regla de que forzosamente el Espíritu Santo se manifieste así pero por mi experiencia y por lo que y por lo que narra William Lane Craig de que él no ha tenido ese tipo de experiencias pues es la conclusión que saco yo ¿no? que el Espíritu Santo se manifiesta en cada quien de ciertas formas que son ¿cómo sería la palabra? que son este que son las más adecuadas para que siga el camino de Dios ¿no? no sé si me estaría debiendo un poco de la clase pero algo que me llamó mucho la atención lo que comentabas que fueron las experiencias que tú tuviste y como que eso te llevó pues al cristianismo que está un poco desviado pero ajá y sería como Dios el Espíritu Santo utiliza ciertos medios para atraerse a estas personas pero me ganó la curiosidad no sé si es posible pues es que tendríamos que tener como una hora más extra porque tendría que contar todo mi testimonio ya todos los de este server ya creo que saben creo que de hecho hay un canal en el canal de Kuda me parece que está un video este digo por si quieres saber lo que en mi testimonio cuando éramos VTubers de 3D de lo que de lo que ajá cuando éramos VTubers de qué de VRChat sí de 3D este ah bueno sí sí ahí puedes ver mi testimonio y te digo este yo conozco personas y leí el libro este de bueno he estado leyendo el libro de en guardia de William Lane Craig donde ahí cuenta más o menos su historia su testimonio también que es un testimonio como te digo 100% intelectual no es un testimonio donde se muestren cosas sobrenaturales por así decirlo sino es un caso 100% intelectual donde él era ateo y muestra cómo es que debido con ciertas interacciones de compañeros de escuela lo llevó a querer analizar este eso de que quién era Jesús y empezó a leer el Nuevo Testamento y se dio cuenta de que de que no era cualquier persona y a raíz de algo intelectual lo llevó a convertirse en uno de los este apologistas más famosos del mundo creo yo entonces como te digo no creo que haya una regla donde se aplique ah mira para 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 que compruebes que el Espíritu Santo está obrando en ti tienes que pasarte esto esto y esto o sea no tiene que ser algo 100% personal de acuerdo a tu al contexto en el que estás bueno por mientras vamos a ver la pregunta de chance pueden editar un poco la ayuda de 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 Kuda porque me imagino que tiene más ejemplos dice que no sabe cómo pudo dar de ejemplos que chance no pudo dar ejemplos de verdades absolutas que cuadre serían algunos ejemplos digamos yo creo que la verdad la misma dice hay verdades absolutas yo creo que es una verdad absoluta porque si no hay verdades absolutas entonces sería falso entonces la verdad la cuestión de no hay verdades absolutas sería afirmada pero al final sería como una contradicción en sí misma porque si la afirmación de que no hay verdades absolutas es verdad no sería una verdad absoluta verdad no sé si me expliqué no sé si Kuda sabe ejemplos más entendibles voy a caer en el cliché de exactamente que hay que entender por absoluta que recuerdo que por ejemplo creí que él hacía la distinción bueno está un que no es lo mismo verdades por ejemplo objetivas absolutas universales eternas etcétera etcétera que él no utilizaba la palabra absoluta o verdades absolutas sino objetivas pero sinceramente ya no recuerdo por qué era que hacía la distinción pero prefería objetiva en el sentido de en independencia de la opinión humana porque hace ahí el contraste de relativo relativo es con dependencia a lo que dicen las personas ¿no? verdades relativas como yo que sé mi película pues no sé la película de Saint Seiya es una basura podría ser una verdad relativa porque a la persona no le gustó pero hay quienes van a decir no la película de Saint Seiya es una obra maestra verdades relativas pero sobre esas verdades relativas hay una verdad objetiva que es una verdad objetiva que para Kuda Saint Seiya es una basura pero para la otra persona es una obra de arte entonces ahí hay una verdad absoluta acerca de dos verdades relativas entonces se puede aplicar la verdad yo creo que absoluta en ese sentido o objetiva en el sentido de por ejemplo las verdades necesarias de las matemáticas las verdades necesarias de la lógica metafísicas podría atreverme decir yo y esa sería la distinción entre objetivas y relativas entonces sí hay una distinción pero deja ver si hago rápido un search y te encuentro la diferencia en por qué K prefiero utilizar la palabra objetiva en lugar de absoluta ya encontré la cita de Kreg es muy similar a lo que dije dice Papu Kreg no nos debemos acobardar por el pelmazo desde la verdad absoluta considero que verdad absoluta solo significa verdad que no es relativa a la persona no solo verdadera para usted o verdadera para mí sino solo objetivamente verdadera por lo tanto prefiero hablar de la verdad objetiva en lugar de la verdad absoluta que puede tener connotaciones engañosas entonces ejemplos de verdades objetivas serían los cachorros no ganaron la serie mundial de 2015 George W. Bush fue presidente de los Estados Unidos antes de Barack Obama y el PIB de China es mayor que el de Tayikistán ahí les paso el enlace ahorita en el chat dice también creo recordar que leí que hay afirmaciones que dependiendo del contexto son GTS tal vez las temporales las afirmaciones temporales por ejemplo que Alan está dando una clase en vivo creo que será no verdad no eso no no sé cuá porque al final si es verdadera en el futuro será falsa pero será falsa objetiva no sé yo creo que de la distinción de verdad objetiva con verdad absoluta por lo verdad absoluta implica que la dicha verdad es incambiable en este caso la proposición de una verdad absoluta tiene tiene que ser inmutable no se podría cambiar por ejemplo hablando de que George Bush fue presidente de los Estados Unidos antes de Barack Obama sería una verdad absoluta bueno por es cierto no se me ocurre un ejemplo así tal vez tiene que por ejemplo cuando cambian este yo seré o yo estaré en la iglesia a las 10 de la mañana no refiriéndome a mañana es una verdad objetiva pero puedo decir que no es absoluta porque cuando llegue mañana ya sería cambiaría se cambiaría la proposición yo estoy en la iglesia a las 10 de la mañana sigue siendo una verdad objetiva pero ya no es absoluta con referencia al primero porque ahora ya está en modo presente ya no está en modo posado creo que sería tal vez estamos hablando que es que absoluto tiene esa conexión de que no puede cambiar es inmutable objetivo yo creo que si en el caso de ese tipo de proposiciones que siguen siendo con independencia de la opinión humana o sea que yo esté que aún no estoy yo en la iglesia y que voy a estar en la iglesia siguen siendo verdades que no son son independientes de lo que opina la gente tal vez los morales por ejemplo mentir que en un contexto por ejemplo de salvar a judíos de Alemania nazi la verdad bueno sería correcto ¿verdad? sería correcto mentir es que no sé sí 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 para para los defensores de la moralidad de ahí objetivas y las verdades morales son objetivas en ese sentido no dependen de la opinión humana son objetivas yo soy de los que por el contexto hay acciones morales que sí dependen si son buenas depende del contexto si son buenas o malas no 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 no